Ah, mira esa jugada que acabo de hacer, ¿no? ¿Has visto o no has visto, mano? Ya. Más joven que nunca. Este tiene que ser la portada después de cobrar esta partida. Jefferson Seche sent 100 stars. Si haz puro burro duerme en 2K21. Si no, preguntenle a YADOMI. Pelón de mierda. Si no, preguntenle a YADOMI, ¿no? ¿Se YADOMI causa? Dormilón, la mierda, ¿no? Hasta que yo se fuera imperio humano, pling, su flemazón. En su ojo, ¿ah? En su ojo que se roba, ahí le mete un flemazón. ¡Ah, mierda, levantado! Yo rompí mi arcana, pues, mano. ¿Qué pasa? ¿Que Quintecca puede romper 100 dólares si no puede romper un arcano? Esa va lo reciclé, paldota, mano. Oh, no sé por qué, mano. A veces entro a Facebook rojo. Y te juro que veo puros videos de mi gordo. Relacionado con el chongo, huevón. Que Quintecca conoció a una puta, que no sé qué cosa. ¿Qué fue, ah? O sea, que puras cosas relacionadas con mi gordo y con el chongo. El gordo va a abrir su chongo, creo. Es su proyecto. Oh, ya, ahora ya me morí, huevón, ya. No sé qué está haciendo el Bain, ah. Te lo juro que no sé qué está haciendo el Bain, huevón. No sé si él piensa que está haciendo bien su trabajo, pero el Lycan está fresaza, mano. ¿Tienes Glimpse? Una cerrada de nachas. Ah, tú sin ir cagando, vas a jugar 5. Oh, lo matamos medio, lo matamos medio, llego. Lo quemaron arriba, ya. Arriba, moría, 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 ya. Atende a Sentry, medio. Go, go, lo avanzamos, mira, lo avanzamos, pero... Yo salté a Tanya. ¿Tac que pasa peor ese antin, pero luego lo matamos? Tiene un buen acá, tiene un buen acá. ¿Tienes Glimpse? Sí. Ah, no va a morir. Uy, arame, yo traigo el Boots. Está en medio, ¿eh? No, no va a morir. Ni cagando, me cagaste. ¿No era? Au, cuchito. Madre. Ah, bueno. Ah, no me viene. A su madre, mano. No da nada, mano. Oye, ese peón está que se pasea, creo. Ah, bolsa. Se ha pegado. Mi bendición. Oh Tienes glimpse? ¿Tienes glimpse? Vaca, vaca, vaca ¿Qué fue mano? No dejo morir a mi gente Oh, abajo de ahí esta mi daga Que pingon que soy mano Te lo juro Has visto esa jugada que acabo de hacer ¿Has visto o no has visto, mano? Ya, ya pecanse Ya, no te voy a decir nada Tú acabas de verlo Con tus propios ojos Lo has visto con tus oídos Más joven que nunca Tienes que hacer la portada Después de coger esta partida Dos bigotos Que feo, mano Justo lo oí de taques Me metías el dedo al culo Me cagaste Me cagaste, peo Fai, ay weón Calcule mi pistola para donde iba a ir a leer el speedy Y el otro lo arranqué a soft Shit carpet, bro Gaby que que se gaining A algo parque, ¿no? Utilizo su huevada de... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una línea, no más. No se que esta Estaba aca en la peda ¿No regresas? Mira, 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 mira Mira, 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 mira Miren, 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 ¿no? Por favor Se me baja mi droga este chibolo Pienso que el ataque se rasca la chula Oh, mierda, Dios mío, huevón 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 Pa, pasa, mierda, pa Amarra, uso de mierda Amarra, amarra Épale Ae, ae Fache mierda, huevón Que así te va a alucinar, hermano Fache mierda, huevón Fache mierda, huevón Fache mierda, huevón La gente el ataque se me echa en el otro equipo, mano Man, que se agarran a rocones, son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas botas me he metido, mano? ¿Cinco? A ver... ¡Ya era huevón! ¡Ya voy a ser top 400 ya! ¡Estoy orgulloso con Chasumarion! A ver... He jugado... Desde acá... Desde el Shaker... Me he metido 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¡Ni cagando! He ganado 5 votos... No, he ganado 5 y he perdido 1... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!